160, 60. No, yo creo que este es un tramo, bueno, sí, sí, hasta Murat, eh. Hasta que lleguen a Murat probablemente el viento les va a entrar así, eh. Vaya día más duro. Aquí nunca se sabe, Pedro, cuándo se puede jugar la carrera. Pero bueno, ahí se ve una zona de carreteras con muchas curvas. Es posible que ya sea más protegido que haya más monte, ¿no? Al ser, vemos aquí en el plano del recodo, y eso implica que ahí seguramente haya monte y ahí el viento tenga que entrar con menos fuerza. Bueno, bueno, ahí el CSC. Yo estaba convencido que el CSC un día lo iba a probar con los abanicos, porque es un terreno donde ellos se sienten poderosos y confiados. Y ahí están, eh, haciéndolo, probándolo. A lo mejor no han sorprendido a tantos como les hubiese gustado, pero están marcando la etapa y eliminando a un hombre, como estamos diciendo, a Cúnego, a Devolder, también, que es otro de esos que están ahí en segunda fila y que podían dar sustos. Está Kreuziger, que también está haciendo una buena carrera. Juanjo Cobo, Cadele Evans, muy bien Cobo. Y Manolo Dueñas, eh. Bernar Gol. Moisés Dueñas. Manolo Dueñas. ¡Uf! Caída. Bueno, 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 ya lo que faltaba. Cuidado ahí, porque con el viento puede haber chocado con este árbol. Ahí el doctor Gerard Ford, atendiéndole. Pasadilla, pasadilla. Me ha parecido que era Cázar, pero bueno, vamos a esperar, porque... Quisbo grenar un poquito apurado, pero ahí aguantando. Y... y... y Milar ahora en cambio. No, pero esto es... este es... este es el grupo... Sí, sí, el grupo de cabeza. Y está también... la Cobra, eh. Estaba rico ahí cerrando. Está Freire, eh, que también ha aguantado con... Bueno, pues... yo creo que Freire, si en la parte final se hace muy dura, yo creo que aguante ahí en cabeza. Bueno, estos lo aprovechan ya un poquito para comer, no, no, pero no paran, eh. Aquí come alguno. Claro, ahí, 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 a orden, ¿no? Bois, Cancelara y Gustov son los tres hombres que están ahí dando ese apretón y marcando diferencias respecto al grupo perseguidor. Un tour tan diferente a lo que estábamos acostumbrados, por suerte estamos viendo este año, eh. Arranque fantástico en la etapa de hoy. Aquí, verdad, el grupo... Hombre, claro, es que atrás ahí se tiene que organizar. Pues Samuel, Aymar, Astarloza, Cúnego... Mira, ahí ya el Ampre está reaccionando. Lo que pasa es que el Ampre ahí tendrá que poner también hombres Euskatel y vamos a ver si Pablo Wolff por dueñas llega, pero no puedes dejar que esto se te vaya del todo, ¿no? Entonces es un pulso mental muchas veces. Lo que pasa es que ahí siempre el viento entra de costado e incomoda. Ahí el viento va a dar de cara ahora, eh. Ahí el viento va a dar de cara. Pero de cara es mejor. O sea, el problema para el ciclista es que entre de costado. O sea, de cara te desgasta, pero también repartes más la lucha. El Barredo también está trabajando ahora para Devolder. Que de cara o a favor puedes organizar el equipo. Cuando es de costado te cuesta mucho trabajo organizarlo porque no puedes parar. Estás obligado a mantener tensión. Y si ya entra más frontal puedes parar un momentito, vienen los corredores detrás y ya puedes organizar un poquito esa caza o tratar de que no se te vayan demasiado en el tiempo. ¿Quién caza aquí tirando Boyd y Cancelara? A ver quién caza aquí. Bueno, vamos a ver. En el grupo está Kadelevans y Chioni de Silence. De CCC, Sastre, Cancelara, Gustov, los hermanos Sleck y James Boyd. De CES de Parm, Valverde, Pereiro y Luis León nos indican aquí. Me pareció que había alguno más, pero bueno, luego lo confirmaremos. Kircheng y Lovquist del Columbia, Pozzato, Kreuziger y Nivali del Iquigas. Falta Manolo Beltrán, pues. Ahí tienen lo que les decía, ¿eh? Como intenta también por detrás ahora Starloza que quería hacerlo en solitario, pero eso es imposible, aquí hay que organizarse. Sí, sí. Bueno, seguimos. Valjavec de AG2R, Bernard Kohl de Gerolsteiner, Menchov y Frey de Derrabovang, Bogrenard de la Francia, de Jokobo del conjunto Saunier-Dubal, Van de Belde de Garmin y David Millar de Garmin. Son los que nos indican que están en ese grupo de cabeza cuando llevamos 72 kilómetros de etapa y 86 quedan para el final. Bueno, vamos a ver ahí si también Quick Step puede echar una mano y ayudar a los hombres de Euskaltel, que yo creo que tenían idea, ¿no? De poder hacer una buena etapa, pero, Pedro, cómo se les ha complicado. Cómo se les ha complicado. Con la dureza de la etapa de por silla en la salida, con los ataques y luego con esos cortes por culpa del viento. Sigue soplando. Sí, ahí ves, entra más de cara. Y el grupo ahí que están ahora manteniendo el pulso. Sí, está Iván Gutiérrez. Mira, Iván Gutiérrez no nos lo habían dicho, pero también está. Yo creo que falta alguno, ¿eh? Aquí nos han puesto unos cuantos, pero me da la situación de que falta algún corredor, ¿no? Ahí está Van de Belde, efectivamente. Ahí está Iván Gutiérrez, que no aparece en la lista, pero que sí que está. Ahí Cancelara, que va a buscar un poquito de agua, supongo, al coche. A lo contrario, yo creo que Sumaker no está, ¿eh? No, 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 Sumaker. Bueno, en la lista tampoco está y... Ya, ya, pero hemos visto a un hombre de Jero Steiner, pero no era Sumaker. No, era Cole, era Cole. Yo he visto a un Jero Steiner y era Cole, ¿eh? Bueno, 86 kilómetros para el final. El grupo de cabeza que sigue ahí peleando contra el viento, pero mucho más dura es la pelea para el grupo que viene por detrás persiguiendo. Muy difícil que puedan reducir. Ahora está entrando también un poco Quick Step. Ahí está Starloza también. Pero es que Euskaltel ha hecho un esfuerzo muy grande con seis corredores para llegar y una vez no lo ha conseguido, ha tenido ya que dejarse caer, ¿eh? Ahí está Aymar un poquito más atrás. También hemos visto a Samuel Sánchez y comentaba ahora Pedro que quizá lo que tendrían que hacer es mantener ese pulso, tenerles ahí a 40, 50 segundos e intentar en el puerto arrancar los que puedan, ¿eh? Sí, sobre todo porque iba tirando Damiano Cúnego, que es uno de los grandes perjudicados con ese corte, con esa caída que se ha producido. Es que él no tiene que tirar, tiene que aprovechar a su equipo, a todos sus compañeros a trabajar y él guardar, dentro de lo que cabe, guardar fuerzas y tranquilizar los nervios para luego probarlo en esa ascensión. ¿Por qué? Pues porque no solo es Lampre perjudicado, también Euskaltel y también vemos como Milran está trabajando y también habrá otro que se pueda unir. Y en ese aspecto, que estos organizen la carrera, Astarloza tampoco a lo mejor es el hombre más adecuado, tampoco para tirar. Pero igual han decidido que alguno hay que sacrificar. Si quedan Aymar y Samuel, pues a lo mejor han dicho, oye, alguien tiene que... Y Igor, que Rikagoyte o quien sea, han decidido que tiene que ser Astarloza, ¿no? Claro, alguno quizá sí, ¿eh, Pedro? Que si tienen tres, pues mira, a alguno le va a tocar la negra. Pero es importante, es que yo creo que han cedido muchos de los que estaban tirando. Vamos a ver si tuviéramos una imagen aérea también del grupo perseguidor. Ahí está sobre todo CSC, pero ya han visto que en algún momento también Luis León... Ahora está recibiendo ahí alguna indicación... Ah, no, le traen un bidón. Iván Gutiérrez que le trae un bidón a Luis León, que es el que está asumiendo un poco la responsabilidad del equipo en este trabajo ahora de caza. Fantástica la etapa, ¿eh? Gran comienzo de Tour de Francia. Increíble, increíble lo que estamos viendo en una jornada, al día siguiente de una etapa de media montaña, ¿no? Pero con final en alto. Y por este terreno siempre incómodo, que es el macizo central. Muchas veces nos hemos quejado de que el macizo central es mucho espectáculo y poco resultado, ¿no? Mucho hablar y luego poca miga, ¿no? Pero hoy es diferente, ¿eh? Hoy es diferente. Pero ¿sabes por qué, Carlos? Porque yo creo que el macizo central está bien antes de entrar en la montaña. Cuando ya pasan los Pirineos o los Alpes... Ahí ya está bien, una buena reflexión. Ya se producen unos huecos muy importantes. La gente se le ha bajado el pistón y la ambición y se relaja un poquito. Entonces sale la escapada y le dejas, ¿no? No hay tanta gente involucrada o peligrosa para la general. En cambio, si es antes... Bueno, bueno, como estamos viendo, hace que todo el mundo sea ambicioso, todo el mundo luche la carrera. Sí, Carlos, cerrando el grupo. Y, bueno, pues hace que haya más brillantefe en este tipo de etapas. La verdad es que la... La Pirineos 38, ¿eh? De todas maneras, se están dañando un poquito de tiempo. Están a 78 kilómetros ahora para el final, según el libro de Ruta. Están llegando a Vallejoels. Van, pues van nada, poquito de... No entiendo muy bien el horario, porque entonces no llevan mucho adelanto. Sobre el horario... Bueno, 40 de media. Es que este terreno, 40 de media, es ir muy rápido, ¿eh? Si no, se hubiera llegado con retraso, entonces, ¿eh? No, ya lo sabía. Ese también el recorrido este año Proudhon, que sabía hasta que hoy... Seguro que sí, si no a alguno próximo a él. Bien, Freire, que ha estado ahí atento. Ya ha dicho Freire que se está encontrando mejor desde hace algunos días y... ¡Une a Rote! ¡Une a Rote! Pasa que ahí Carlos Astre no tiene que ir tan atrás, ¿eh? Porque sin querer sus propios compañeros le pueden... Hombre, sí. Yo he pensado lo mismo, pero claro, también entiendo que son tantos que en un momento dado le reaccionarían. Sí, sí, sí. Claro, para, pero... Yendo ahí a rueda van muchas veces más como... Está Rico, ¿eh? Otro favorito para ganar, porque él sí que puede pasar el pass de Peyrol, ¿eh? No sé yo si Freire puede con ese puerto. Ahí está Cadelevans. Ahora estamos viendo a Roman Kreuziger, Alejandro Valverde, segundo en la etapa de ayer, y sigue cerquita en la general, a poco más de un minuto. Decir a todos los espectadores, estamos hablando del pass de Peyrol y de Puymarí, es el mismo puerto, único que, bueno, en un sitio que llaman como el paso del Puymarí. El puerto es el gol de Puymerol, así que muchas veces a lo mejor es decir el mismo puerto, pero con nombres diferentes. Bueno, yo creo que ahora ya Cancelara han decidido aprovecharle, ¿no? Tal vez que James Boyle es un hombre más todoterreno y ahora dice, bueno, Cancelara tira, de vez en cuando, si quieres un relevo te damos un relevo, pero tú vas marcando el ritmo de este pelotón. La progresión ha hecho ahí en ese grupo, Frank Schlecht también, para llevar esos bidones a sus compañeros. Ven qué poquita gente se ha quedado en cabeza, ¿eh? ¿Cuántos años hacía que no veíamos una etapa así en la primera semana del Tour, donde se está jugando a general, digamos, porque Cúnego, Samuel, Aymar, Devolder, son corredores que venían a hacer una buena general en el Tour de Francia? Yo no sé si fue en el Tour del 95, también en vacío central, la 11, que arrancó y dejó en jaque casi a Miguel Indurain. Y ahí Vaneso entonces tuvo que organizar la carrera, pero vamos, fue una etapa también espectacular por este tipo de carretera. Mira, mira, a Starroza le ha tocado, pero vamos, clarísimamente, ponerse ahí a perseguir. Esta es la cola del segundo pelotón, ahí está Remy Pogoyol, el hombre que atacó la prana ayer, Remy Pogutí. Bueno, pero estos, entonces era un tercero, ¿no? Porque estos iban muy cortados. Este es el segundo pelotón, el, bueno, quizá entienden que esto es el pelotón, no sé, ahí mantienen el rótulo del segundo pelotón. Sí, pero esos han cedido, como se está trabajando muchísimo detrás, pues es posible que hayan cedido de ese segundo pelotón. Es verdad lo que tú dices, eh. A Cancelara le han dicho, oye, hasta pie de puerto y hasta pie de puerto va a llegar. Así que, sin pedir nada a cambio, ¿no? Ya saben que hemos comentado que Cancelara tiene una oferta enorme de Rabobank para el año que viene, que habla de un millón y medio de euros, que en este deporte ya es dinero. Y ahí viene la fila que tiene ahí organizada, lo cual es que ahora sí, eh, Pedro. Yo tengo la sensación de que en este terreno sí que están haciendo un poquito de daño ya, al menos, los perseguidores, eh. Gente como poquito a poco va bajando, ahí se ha quedado solo Cancelara. Y aunque es muy bueno, pues si por detrás van habiendo relevos, lógicamente le tiene que costar. Ahí va Samuel, eh, que ha decidido ya dejarse llevar en ese grupo. Uno, dos, tres, tres, y el que está tirando cuatro hombres de Euskaltel. He podido contar ahí. Euskaltel siempre tiene ese día en el que la carrera se le complica, eh. Y este que no quiere saber nada. Este ha venido a dar espectáculo. Pero somos muy crueles, ¿no? Sí, la verdad lo estamos siendo. Pero es que lo pone fácil, eh. Es que a veces uno es gafe, ¿no? Cuando dice, yo apuesto por un corredor y... Como con backnubbusters, ¿te acuerdas? Y parecía que era mi favorito y le gafaba. Pues en este caso... Este se gafa solo, ¿eh? Se gafa solo, dice. Yo, mi objetivo es este. Y bumba. Todo le sale al revés. Y además siempre tiene una excusa, eh. Que si le tocaba el freno, que si no sé qué. Y ahí va muy atrás, eh. En esa situación de carrera, vamos. Aquí, aquí, eh. Aquí está la acuesta dura, eh. Ahí está cerrando, sí. Sí, alguno ve que esto es realmente duro y se abre. Ahí, Gustov. Le da un gustito. Un respiro. Un gustirrinín a... A 30 segundos. El mayor verde, que es Fuchov. Y el grupo de los Euskaltel, que ya ha bajado un poquito. Fíjense, a 28 segundos. Luego ya Xabanel y otros corredores a dos minutos y medio. Pero esta etapa va a ser dura hasta para los que están ahí atrás, eh. Porque para aguantar a dos y medio es que también están rodando. No, aquí rueda todo el mundo, eh. Insisto porque ahora las fuerzas todavía se tienen bastante. Llegan a la zona del avituallamiento, todavía les queda. Bueno, ahora van a tener una zona, un repecho y luego un terreno más favorable. Pero a lo que me refiero que hay fuerzas. Y cuando hay fuerzas es cuando uno está más ambicioso. Y el tiempo perdido tampoco es tan grande. Y esto hace soñar a todos, ¿no? Un día de gloria y un día de felicidad. Y aunque cedas, siempre eres ambicioso. Esto te ocurre en la última semana y dices, anda que les den. Yo me quedo aquí, que ya no puedo más. Ahí ya está la fatiga, está tan presente en las piernas y en la cabeza que ceden antes. Ahora no, ahora todavía hay un halo de esperanza de solucionar la situación de carrera. Ahí están llegando la entrada del avituallamiento, 28 segundos. ¿Cómo van detrás, eh? Tan ambicioso, le están viendo, le están recortando. Hay mucho, mira, Mori ahí es el que está tirando. Yo creo que hay muchos corredores que saben que su carrera hoy se va a acabar. Mira, Stegmans también hay muchos corredores que saben que su carrera se va a acabar en 15, 18 kilómetros. Y a partir de ahí, pues ya llega la meta. Ahora sería bueno ver también delante si... Ay, pero Kuneo sigue muy bien. Tiene que ir más detrás. Yo creo que Pekka hay un poquito de, como juvenil, le falta una madurez que no termina de mostrar. Igual ahora no tiene que tirar ahí, apartate. Es lo que tú dices, el final de la etapa es muy explosivo y hay que llegar enterito. Ahí Mar. Hay Mar también que ha progresado. Y Rico, eh. Rico tiene un escenario brillante para volver a ganar en esta situación. Ahí el gesto de esfuerzo de Voigt. Pereiro, eh, que está... Ayer hizo una etapa fantástica. Yo creo que Pereiro ayer era día para probarlo, eh. Sí, yo creo que lo que pasa es que estaba el equipo trabajando muy marcado para Alejandro Valverde. Pero podía haber hecho... Sí, podía haber hecho lo que hizo en su momento Piópolis. Haber arrancado y ahora que vengan a por mí. Esto hubiese provocado que alguien hubiese reaccionado y a lo mejor haberle llevado más cómodamente a Alejandro Valverde en lugar de tener que hacer la carrera llevando ellos el peso. Pero bueno, son apuestas que si hubiese ganado Valverde hubiese sido perfecto. Como uno gano, dices... A posteriori es muy fácil hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo la fuerza que tuvo y hasta dónde llegó, era para decir, si lo pruebo... Porque sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que si te marchas allí, coges unos metros, obligas a otros equipos. Y es lo bueno que hizo el Sabonier. Último esfuerzo, ¿eh? Último esfuerzo por parte de todos. Alessandro Valverde ya ha hecho allí. Y ahí quedan a ver quién puede dar consecución. Porque prácticamente es un momento adecuado el atuallamiento, ¿eh? Ahora es el momento para arrancar. No coger bolsas, apoyarte en algún corredor y decirle Oye, a muerte que tenemos que coger, acércamelos. Y si no te llega a meter, eres tú el quien tienes que resolver. Y los auxiliares ahí que deben estar diciendo. Ahí no se puede coger bolsas, ahí hay que arrancar. Y además ahora ya que te pueden dar la comida desde el coche, no necesitas cargarte con un lastre, que lo único que te hace es perjudicar en entrar con los de alante. Ahí está Iñaki Sassi también en la parte trasera del grupo. O'Grady, cuidado ahí esos que se sueltan tan rápido de mano, porque ya hemos visto que está habiendo muchas caídas en los atuallamientos. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue Milram? Ahí Milram yo creo que ha negociado, ¿eh? Hombre, Zabel sabe que tiene una etapa que podría aspirar a la victoria, ¿no? Sí. Y ahí le vimos cómo andaba bien y por eso yo creo que están trabajando, afortunadamente, para Lampre y para Euskatel. Sí, sí, sí. Como dice Pedro, es el momento, ¿eh? Ahí pone 22 y la verdad es que da la sensación de que era un poquito menos incluso. Qué horita de carrera llevamos, fantástica. 31 kilómetros para el final. Y aquí con el avituallamiento siempre ese puntito de relax. Vamos, vamos, que ya les veis. Y hay que respirar. Que parece que no se esperan, pero ahí sigue insistiendo. CSC, ahora es Luis León Sánchez, el hombre del cast. Luis León no lo arrelego, ¿eh? No. Hombre, ahí un poquito le vendría bien a Luis Prego. Hombre, no, le vendría bien, claro, pero supongo que ellos entienden que, bueno, tienen otra carrera, ¿no? Ya, hombre, pero ahí que él vaya por delante, ya lo hemos comentado. El tener, por la etapa que hay, el tener un corredor de tu equipo por delante siempre es un, una tranquilidad que da al equipo. Ese es Flecha, yo creo. Que sí. Y Sassi. Empieza a haber movimiento en el grupo. Pero es bueno, ¿eh? Mira, los Silence Lotto también se mueven. Jovic, ¿no? Puede ser ese. Ahí está Y Sassi, efectivamente, Iván Gutiérrez. Yo creo que es Fofonov, el corredor que se ha metido. Cárdenas. De la Fuente. De la Fuente, efectivamente. Luis, que le comparece Trofimov, perdón. La clara, ya se animan también los equipos franceses. AG2R, Francais de Gé, Nikigas. Otro hombre que mete, que es Depart, que está pletórico en la etapa de hoy. Suerte que mañana, bueno, mañana es una etapa más cómoda. Al final, ¿eh? Al final, ¿eh? La arrancada también es dura, ¿eh? Está Fofonov, efectivamente. La Rieta. La G2R. Ah, por el AG2R. Sí, sí. Ahí está David de la Fuente. Félix Cárdenas. Creo que es Nibali este corredor. Iván Gutiérrez. Creo que era, me pareció Aers, el corredor ahora de Loto. Fíjate, ¿eh? Allí ha llegado ahora un hombre de Colombia. Incapié. No, Incapié va aquí atrás, ¿no? Ah, pues. Yo creo que debe ser Sinsu, entonces. Bueno, está llegando otro compañero, pero... Qué palizón les están metiendo a los hombres del equipo de Kim Kirshen. Bueno, de Kim Kirshen y de todos. Se está dando un palizón entre todos, vamos. Pim, pam, ¿eh? Aquello te levantas y te cae otra. Boyd también que quiere llegar ahí. Pero Boyd yo creo que ha gastado mucho y ya no le salen las cosas como a él le gustaría. Ahí tienen de nuevo dos españoles. Un murciano, Luis León Sánchez, un catalán, Josep Jouffre. Que debuta tarde ya en el Tour, pero era su ilusión, ¿no? También fichaba por un equipo más grande. Siempre ha estado en equipos más pequeños, salvo la época que pasó con Loto. Pero claro, ahí lo usaban más para correr el giro y la vuelta. Y con Saunier ha encontrado por fin la posibilidad de debutar en una carrera tan grande como el Tour de Francia. Y ahí han hecho un hueco muy aceptable, ¿eh? Han decidido ser el hombre de la G2R. Sí, desde el Nivali, Trofimov, el hombre de... y de la Fuente. Y luego que está Fofonov también. Ha llegado alguien más. Ups, sí, sí, está llegando más gente, ¿eh? Bueno, que es de parre. Estaban metiendo tres corredores ahí. Bueno, el partido queda hasta Pereiro detrás, el último. Es que yo te digo, Pedro, que hoy es una etapa muy buena para hacer daño. Bueno, para hacer daño para la general, ¿eh? Como haya entrado Pereiro con dos compañeros, los Columbia y otros tienen un problema. Hombre, lo que pasa es que ahí CSC no creo que vuelva a permitir una escapada, ¿no? Con un protagonista que es muy habilidoso y escurrerizo en carrera como es Óscar Pereiro. Pero esto es Columbia que están tirando. Aquí van a durar poquito, ¿eh? Esto nada. Aquí van a durar poquito. Sí, sí, tres que es de par, ya de momento, en cabeza. Y uno delante, que es Luis León. Y otro que es Luis León. Ese es David López, del que es de par. Ah, es Popovich, el que ha llegado también. Ah, no, eran todos del caso de par. Ah, eran todos, eran dos. Eran dos, sí, sí. Los van a fundir, ¿eh? A los Columbia los van a fundir hoy. Yo creo que es Nibali de nuevo con David de la Fuente. Pues de verdad, ¿eh? Yo creo que alguno de los hermanos Sleck, Pereiro, Samuel. Lo que pasa es que, claro, hay que ver cómo te van las piernas, ¿no? Pero era un día fantástico para probarlo. Samuel lo lleva a lo mejor un poquito más en contra la carrera, ¿no? Pero a lo mejor los hermanos Sleck o Pereiro. Lo que pasa es que queda todavía mucha carrera. Te quedas solo, hombre. Sobre todo los hermanos Sleck salta a uno y ¿qué? Van a ponerse a rueda los escapados, ¿no? Pero sí un poquito por buscar otro corte, ¿no? Ahora sí que está entrando ya Luis León. Ahí viene Nibali con David de la Fuente. Arrancado bien ahí estos dos corredores. Hemos visto que ha abandonado también Mauro Facki. Corredor que sufrió la caída, ¿te acuerdas? Es un día que pensábamos que era Barredo. Oye, ¿y ayer Nibali? Yo este tío que me traje. Veo que está a tres minutos y un segundo. Perdió dos minutos y 19. Nibali, allí era un superbes. Es una buena crono. Y se quedó fundido para un par de días. Ya en el giro me comentaba Kazan y Volvarevi, los comentaristas de la Rai, que sí que quiso pero que no pudo, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo aguanta aquí en el tour. Pero bueno, el hecho de que esté a tres minutos, esto sigue obligando siempre a la gente de la general, ¿eh? Colombia va a empezar a saberlo. Porque quizá Kirchner sí que venía muy mentalizado para la carrera, ¿no? Pero yo no sé si los compañeros, sobre todo los que tiene, ¿no? Son capaces de soportar. Físicamente muchos no, pero incluso mentalmente. Ver que en una etapa que tú dices, bueno, va, ayer al final en alto y se hará una fuga y te meten un palizón como este, que es terrible, ¿eh? Terrible. Pero eso es el problema muchas veces a estas alturas, claro. Se te mete alguien en la fuga y siempre, si te va siete, ocho, siempre hay alguno que a lo mejor está a dos, tres minutos y te obliga a trabajar, te obliga a trabajar. Cuando ya la carrera queda más seleccionada, que se quedan a lo mejor diez corredores en torno a cinco minutos, pues diez corredores es fácil de meterlos en memoria, en tu chip, ¿no? Y tenerlos controlados. Pero ahora es que hay una treintena o cuarenta corredores que te están ahí siempre amenazando en la general si se mete en una fuga. Vemos ahí cómo sigue insistiendo, pero bueno, esto es lo mejor que puede pasar para que lo haya, esté siendo una etapa durísima. Alessandro Balan que cede ya agotado en este puerto de segunda categoría, que como vemos no es un puerto durísimo, Stegman también, pero que la velocidad que se está llevando ya algunos no pueden soportarlo. El puerto de Entremont. Ya vemos de nuevo la bici de Josep Jouffre. Treinta y dos años, ¿eh? Ha tenido que esperar mucho para poder debutar en el Tour de Francia. Primer año en Saunier, estuvo dos años en Loto, estuvo también en Relax. Tres temporadas y uno de esos corredores que tuvo que marcharse a Portugal para poder realizar lo que él soñaba, no ser ciclista profesional. Se mueve también el conjunto Crédit Agricole-Mébel. Christophe Lémebel, que ya lo probó también en la jornada ayer. Ya solo le queda uno, ¿eh? Pedro Akirchen, fíjate. Ah, no, dos, dos, perdón. Había visto. Dos y luego López que va ahí con el maillot blanco. Pero no va ahí en cabeza. No, pero va por aquí como el 25. ¡Ay, qué esfuerzo, eh! De Vincenzo Nibali. De Vincenzo Nibali. Que va a entrar, ¿eh? Y Sanmier que va a meter dos hombres en cabeza. Bueno, parece que se le cambia un poquito la carrera, ¿eh? Yo creo que a Luis León Sánchez le lleva a Jufré un puntito de estos que sigue tú, que... Marcha cuartelera, ¿eh? A ver si yo no me quedo y voy a encantar la vida yendo a tu rueda. No, es verdad que ha gastado más, pero si me ha dado la sensación de tener buenas piernas, ¿eh? Es una manera muy de correr también de Luis León, ¿no? El tipo también va a ver de explosivo, explosivo, yo todo fuerza, todo fuerza y luego tiene que hacer una paradinha, un momento de relax para que le venga la fuerza para poder seguir. Se van, se van estos corredores. Y bravo, ¿eh? Para todos ellos que nos están ofreciendo un espectáculo impresionante en la jornada de hoy. Ha llegado Marcus Burkhardt, pero yo creo que están tomándose ya ese puntito de pausa, es decir, así no podemos seguir. Sí, pero el caso es que va a ser subir este puerto, bajar, que va a ayudar simplemente a algunos a recuperar fuerzas y a seguir dando Matarile en el puerto del Puig Magui o Paz de Peyrol. Paz de Peyrol, que tiene una bajada terrible. Ahí es Caltel, que se ha agrupado en la parte derecha. Vaya susto, ¿eh? Que deben llevar en el cuerpo y sobre todo en el coche, ¿no? Que eso igual se pasa peor en el coche, viendo que te pueden eliminar de la carrera de una manera bastante tonta. Se pasa peor, ¿eh? En el coche, ¿sí? En el coche pasa nervios. En el coche físicamente, ¿no? Pero mentalmente el corredor ahí ya sabe que, bueno, tiene que... Sí, pero en el coche es físicamente y mentalmente. Te acompañan los dos. En el coche pasas nervios, te cabreas con los corredores y tú te sientes impotente porque al final no has podido ser por el error de quien sea, tuyo o de otro, y te ves ahí un poquito desplazado. Pero claro, tú tienes que dar los pedales y encima tratar de que no se te escape la carrera. Bueno, exhibición, ¿eh? De los españoles. Hoy siempre han estado en los cortes, han sabido estar representados en ese grupo de 26, 27 corredores que ha ido en cabeza y ahí tres de ellos. Ahora Luis León, Jufre, David de la Fuente y el italiano Vincenzo Nibali que está haciendo un etapón también, ¿eh? Ha arrancado desde el grupo y ahí poniendo en jaque la carrera. Le Mbbel que se ha quedado ahí. Miren, un poquito de viento de cara, ¿eh? Un poquito de viento de cara. Ahí está Sintu. Híncapi que siempre dará un poquito de tranquilidad por su experiencia y Alejandro Valverde. Lauren Stendam también, el holandés de Rabobank. Según que iba ahí con la boca un poquito abierta. Ahí está Berto Gliatti cerrando el grupo. Y ese es Pereiro también. Hay un momento ahí cuando hemos visto ese grupito de que es de parque. Llega a haber entrado Pereiro y ya es que era de nota. Sí, pero tampoco hay que ser... Yo creo que hay que tener un puntito de calma siempre, ¿no? El tour es muy largo. Hombre, etapas como hoy son para aprovechar gente como Pereiro, Samuel Sánchez, de los que tocan un poquito más la fibra nuestra, ¿no? Pero... Sí, tranquilo, tranquilo. Dejar que madure todavía un poquito más la carrera. Está muy loca y al final tú haces un esfuerzo y en la parte final lo puedes acusar. O sea, hay que dejar... Eso que... No se te complique la carrera. Estará ahí amenazando y yo creo que... El Puy Marí a lo mejor es el puerto más adecuado de probarlo, ¿no? En este que te deja a lo mejor demasiadas fuerzas con luego poquito resultado o ninguno en la meta. Ya estaba también Marcus Burjar con ese gesto de sufrimiento. Pero sabe que es importante estar apoyando a su líder, a Kim Kirshen. Sí, ahí Incapié está dando un puntito de que déjales que se vayan un poquito más que no son nadie que nos tenga que romper la cabeza que Vicenzo Nival y bueno, ya habrá tiempo. Lo importante es mantener la unión dentro del equipo y eso yo creo que lo está intentando George Incapié con sus compañeros. Ahí hay un hombre del Barlogol. A ver si era Moisés Dueñas. Efectivamente, sí, es Moisés Dueñas. Perdona, Pedro, el corredor que se había caído de Francesc de Gé que hemos visto antes era Lilian Jebou. Fractura de muñeca para el francés. Pues bueno, está bien, digamos, porque con ese árbol que había ahí había un momento que daba un poquito de miedo lo que le pudiera haber pasado al corredor de la Francesc de Gé. A decir eso, que Moisés Dueñas también va en ese grupo principal. Pues para él el susto es posible que se le acabe. No, ahora en la etapa lo que resta de etapa es un terreno a lo mejor más adecuado para el Bejaran. No, está buscando agua o agua. Está esperando el coche Stefan Schumacher. Ahí llega Christian Henn, director del equipo. Este ha hecho bien, no ha cogido el habituamiento ahí se veteranía y dice luego ya tendré tiempo de ir a buscar la comida desde el coche. Mira ese descansito como entra Burjar con fuerza ahora. Solo siete etapas del Tour y estamos viendo más cosas que en muchos Tours de la época de Armstrong. Un kilómetro para coronar. Ha habido esta noche que hay un tormentón en esta zona en esta zona bestial pero de lámpagos de aparato eléctrico pero de agua también. Esto que supone que bueno que vemos ahí que la carretera está mojada y a lo mejor no me extrañaría que a lo mejor haya caído algo más pero en la parte que van a subir del Pumari este puerto ya no sino el siguiente que viene escalonado inmediatamente el descenso que es muy cubierto por los árboles hay muchas zonas húmedas muchas zonas sombrías y provoca que ya de por sí si la bajada es peligrosa si aparece y está presente el agua en la carretera hace que sea todavía más peligroso. Bueno desde que atrevimiento se atreve a parar a hacer un pipí ahora esto es para que arranque es decir subiendo un puerto si a mí me apetece arranco ¿no? la carrera va muy lanzada esto es para dar un poquito de paz a sus compañeros y que inmediatice la actitud de cualquier otro corredor pero eso a alguno le podría pasar factura. Ya ven que sigue habiendo un error con ese rótulo que no es Le Boulanger sino Nibali el corredor que va ahí metido en la fuga con los tres españoles que están coronando ya este coldentremo gran etapa esto casi es un tapón de esos que dicen en Italia no por los perfiles pero sí por el resultado que están obteniendo los corredores David de la Fuente Josep Jufré Luis León Sánchez Vincenzo Nibali cabeza de carrera con prácticamente un minuto vamos a ver si nos muestra en el pelotón porque es lo que dice Pedro si tú decides parar en un puerto es tu problema yo no veo a nadie con tal mala leche ahora mismo en carrera como para decirle te paras pues la próxima vez te vas a parar cuando vamos despacio no cuando está la carrera en plena batalla pero nadie podía cuestionar un ataque ahí nadie y nadie se debería de protestar esto en la época de Chiapucci o de Fiñón vamos te ibas a parar a mear otro día sí cuando el control anti-dopaje pero en otro sitio nada además nos dicen siempre los ingleses que están tan desunidos por hoy adelante claro sí pero muchas veces se están desunidos para cosas secundarias y para las tonterías nadie se atreve importantes pero para las secundarias ay que caretos ay que dolor de piernas que día me están dando estaba Simon Gerrans también el australiano del credit agrícol y todas las cosas que tenía preparadas para contar no hemos contado ni una eso es lo mejor del mundo ojalá eso te digo yo eso es lo mejor del mundo que sea así eso es lo mejor del mundo ver que la carrera viene tan rápida y tan bonita que con verla es suficiente ella misma te marca el tempo bueno bajada ya para los de cabeza 1'17 buen corte buen corte el que han conseguido estos cuatro corredores se les ha metido un cliente muy malo para el último puerto habrá que ver como claro que tú dices esta y el problema es eso aquí porque ves que está abierto por la zona del siguiente puerto que está mucho más tapado por los propios árboles muchas veces entras en la curva y no sabes si primero entras a veces con la carretera mojada y luego sales con ella seca como al revés entras con ella seca tú trazas de una manera y luego te encuentras la carretera mojada y haces siempre está la presencia de agua es menor y sabes que el agarre del neumático del ciclista es mejor a su vez entra un poquito de viento de costado este giro que le saca de esa carretera por otra un poquito más estrecha Colombia que sigue tirando siempre dejando ella en 1'24 sigue creciendo la ventaja para los cuatro de cabeza y está progresando ya Kim Kishen el maillot amarillo después de ese incuestionable podríamos decir el movimiento que ha hecho con la parada no, cuestionable no, él lo ha hecho no, cuestionable desde el punto de vista que es muy arriesgado porque lo que te dice si alguien decide arrancar luego no te quejes luego no te quejes Schumacher tenía que haber arrancado a lo mejor no él pero haber puesto ahí a algún compañero ponte un kilómetro a tope yo creo que la ha hecho así mucho pero mirando y diciendo pero bueno, claro echar pie a tierra al final es un poquito peligroso se ve que sobre la bicicleta no no tiene buena habilidad para hacer sus necesidades por si no hay muchas veces un mal a carrera y dice mira yo me he hecho pie a tierra por si acaso y aprovecho que algún compañero me empuje y sobre la marcha para no perder nunca contacto con el pelotón bueno un pequeño respiro yo creo que viene bien ha sido intensísimo hora hora 20 intensísima de ciclismo que bien aquí van a tener un poquito porque no, no si viene marcado es ahora falso ya no favorable siempre es por donde van ahora un par de kilómetros y ya tienen que afrontar no, perdón en Murat ya han pasado ya han pasado por eso en la zona de Lepeus va a empezar la subida ¿no? el segundo puerto tiene ocho kilómetros prácticamente lo coronan a 42 de meta 54 de meta ¿no? debería comenzar el puerto cuando falte 50 kilómetros comienza el puerto si pero ellos van a poner un poquito más lejos bueno hay ocho kilómetros de puerto así es ahí bueno entonces hemos dicho 50 ah no tienen ahí todavía cuatro kilómetros más hemos escapado incluso a cinco kilómetros antes de que comience la carretera a ponerse hacia arriba arriba intentaba respirar un poquito si tú un añadía más duro que están teniendo los hombres del columbia así que llegan más corredores fíjate llegar a chile que eso sí que es curioso de un corredor como chile que aguante ahí realmente es porque hay un líder si no te entregas a también iba bastante bien colocado cuando han aparecido los abanicos que iba en el segundo grupo pero también iba a rueda y poco mucho más ahorrando fuerzas que otros están gastando y luego ya cuando se pone una velocidad un poquito más cómoda pues consigue ya tomar presencia en ese pelotón gutiérrez que sigue el petórico también el turno iván nicolás portal está creó sin leer freire moises no ninguno de esos del barro gol es hunter moises va porque era abandonado moho pues vaya ruina de contrato para gritubel lo único que tenía que hacer en el tour era el tour y ha abandonado ruina abandono de moho no sé ya sabremos qué pasa no seguro que algo lo tiene que justificar pero a lo mejor ya se haya firmado contrato no se decía que estaba intentando renovar pero yo creo que tú eres deportista y te gusta lo que haces hoy tú más sabotaje la silla mía suena que me da miedo después de la vida la tenía rota yo creo que la tenía yo hace dos o tres días que sonaba mucho también pero no 45 la diferencia y ahora sí que se ha estabilizado un poquito la carrera no recuerden recordemos que tenemos al mb el por ahí perdido está entre medias exactamente está como a 50 segundos de los de delante y del pelotón una situación difícil porque enseguida va a comenzar el puerto ahí está schumacher con web man en la parte trasera de este grupo y ahí está félix cárdenas del dorsal 53 pero hay falta la mitad del pelotón tanto eso iba a decir fíjate que poquita gente en una etapa 80 70 80 iría a ser más cómoda no cómoda para nosotros hacemos siempre en el coche a ver cuándo te animas a hacer una como hay alguno por ahí que hace la etapa en bici y luego nos cuentas tus experiencias una cadena rota y el mil ram peter bellitz el ex campeón del mundo bueno es que eso es para que además iba de pie sobre la bicicleta todavía si te pasa yendo sentado lógicamente pierdes pedalada pero la estabilidad la tienes en la bicicleta no la inercia de pie en la bicicleta te pase eso bueno lo lógico es perder el equilibrio por el equilibrio en la bicicleta no sólo está por la propia velocidad sino también en el pedaleo y si ese pedaleo no encuentra cuando estás haciendo fuerza no encuentra ese tope pierdes de pronto totalmente el equilibrio y afortunadamente uno de los dos hermanos son gemelos peter y martin bellitz martin le ayudó a este hombre a ser también medallista en categorías inferiores y la verdad es que su corredor que tiene buena pinta siempre va muy bien en los grupos buenos pasa bien la montaña la media montaña es rápido llegando a meta y allí donde se veía las nubes allí es donde tienen que ir los ciclistas a la derecha estaba despejado pues donde están las nubes por ahí a la parte izquierda pues para allá van a ir van a pasar la carrera que ese es el puerto del puymarín muy atento a todos los equipos están encontrando cómodos con ambición y ahí prácticamente bueno sin prácticamente la rueda del equipo columbia y avanzando el segundo coche no avanzando a la altura de luis león sánchez para recibir apoyo también del coche propio del equipo que está haciendo una buena etapa con hincapié con chile el equipo columbia decía que para las etapas de montaña no han ido tan extraordinariamente bien lo que pasa que hoy ya se ha visto que la caña ha sido muchos a la traya ha sido mucha no han ido tan extraordinariamente bien también le hace falta un poco acoplarse también el propio equipo a su labor no han ido tan extraordinariamente bien lo que pasa y eso es probable que sea que el equipo